¿Cómo, profe? ¿Qué me toca baloncesto? Me va a tocar dar una lección a estos parguelas. ¡Dámela! No sabes jugar. ¡Parguela! Lo suponía. Esta red no es la reglamentaria. No se utiliza desde el 2010. ¿Qué cómo lo sé? Porque yo lo sé todo. Verde, siempre dentro. No, no, no. En mi casa no.